aquí tenemos un espectacular leucopaxilus está sano porque esto no esto no se para cita gigantesco que ha dado un peso mamá ven que casi yo no lo veo es que no llevo las gafas cuánto pesa dos kilos y tengamos dos kilos 100 sí porque es el kilo y medio y dos kilos 222 100 de dos kilos 100 pero mirad 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 qué tamaño tiene dos kilos 100 leucopaxilus lepistoides cogido en cantavieja teruel 1 hoy es 1 de julio hoy es 1 no vale entonces hoy es 1 de julio vale este lo cogimos ayer 30 de junio de 2018 las condiciones tan excepcionales que tenemos de tiempo de humedad y tormentas y tal pues hace que salgan bichos tan grandes como éste vamos a enfocar aquí otra vez ahí lo tenéis hemos quedado 200 200 no no si solamente hay que ver el tamaño del corte ahí lo tenéis 2 kilos 100 ah y y antes de ayer un perre chico de 800 gramos mira podría haber hecho el vídeo también pues sí si la puñeta en fin no pasa nada no pasa nada sí pero al no tener no ser tan ancho tan alto de carne claro aquí tenéis aquí tenéis el animal este